¡Sale! ¡Ahora comienza a mirar! ¡Esto es el Ecuador! ¡Esto sí es el Ecuador! ¡Organización para ver que sale de casa! ¡Mirá! ¡Ahora mirá! ¡Ahora con sabor! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Vamos a bailar! ¡Cincer, la vida no hay de otro más que famoso de Barrio, como siempre! ¡Tomar licor, fumar botas! ¡Meterse de la masa! ¡La masa, Mendoza! ¡Hoy presente el infamoso Díaz, Chido Jr. ¡Es Baily! ¡Ese bueno Rojas, Esrippi, Miki! ¡Va por el flores, Kiki, Susa, Angelito! ¡Ese vaguito, José Abel! ¡Chicago, Rodas, Vega, Madrid! ¡Ese Crescencio, Casparín, cumplecito de la banda! ¡Voy con los otros, mira! ¡Dale el sabor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!